Mi primera pregunta, ¿qué se siente ser modelo? Ser modelo es ser apasionado por lo que uno hace, por asumirlo. Segunda pregunta, ¿momentos que te mantienen humilde? Ay, son muchos, yo creo que uno, cuando quiero usar, no sé, la lencería perfecta y preciso cuando estoy en línea, se me ve que se me dañó algo, o sea, la verdad, me da mucha vergüenza. Segundo, cuando intento maquillarme es súper lindo, ¿no? En mi mente tengo la imaginación de que el lado tipo del maquillaje va a ser perfecto, pero cuando me veo, nada que ver. Y, no sé, cuando intento hacer un privado y darla toda, y cuando me estoy viendo en cámara o me doy cuenta, digo, qué vergüenza. O sea, no es nada de lo que yo imaginaba. Bueno, Marce, ¿qué consejo le darías a una chica que quiere entrar en esta industria? Bueno, uno, asumir que ser modelo es siempre darla toda. Dos, entender que el modelaje es como cualquier profesión. Y que siempre requiere de sacrificio, de disciplina, de constancia y, sobre todo, de mucha paciencia, de mucha calma y de tener un objetivo fijo. Porque de esa manera es como tú vas a empezar a construir eso que tanto quieres y ese perfil en el que tú te ves siendo modelo y también como una mujer independiente. ¿Qué fortalezas considera que tiene Marcella? Bueno, creo que una de las cosas que más me caracteriza es que soy una persona que siempre da más, que siempre da esto, que siempre se esfuerza por cada día ser mejor y que se prepara. No solo mentalmente, sino también en conocimiento, siempre siendo ese poquito de más. Entonces, creo que esa es una de mis fortalezas y pues eso requiere como de un trabajo mental, de una disciplina. Y nada, de siempre estar pensando en que quiero ser la mejor y... sí, eso. ¿Qué se siente ser una Catley Amor? Eh... ¿Qué se siente? No, la verdad, súper orgullosa porque en este estudio es donde yo he crecido como modelo, como persona. En este momento me encuentro en un lugar súper chévere, increíble para hacer contenido. Entonces, nada, esto sería posible sin un trabajo en equipo, sin ese apoyo. Entonces, no, me siento súper bien. Gracias.